¿Cómo estamos gente? Hace rato que no grababa, no cuenta el de Kate, de cómo equipar un personaje. Voy a grabar, en esta ocasión como pudiste ver en el título y miniatura del mismo chaval, vamos a grabar lo que viene siendo el del Capitán América, vamos a subirle los gráficos de Jalisco a Monterrey. Disculpen el ruido del fondo, en serio, compartir casa con 10 personas es complicado, pero bueno. Bueno, el día de hoy te voy a enseñar a cómo equipar y jugar de manera correcta a lo que viene siendo el Capitán América con su último uniforme. Ya que si lo tienes con el uniforme de Avengers Endgame, lo siento Maquinola, lo siento, pero tu Capitán América solo sirve para dos cosas. De adorno y para dar lástima. De ahí en fuera, no sirve para absolutamente nada. Así que bueno, el Capi. El Capi fue el primer T3 del juego, no es broma, con la llegada de la actualización de Infinity War. Siendo el personaje más roto del juego durante un tiempo bastante considerable. Considerando lo que viene siendo la Barbie, o el travesti, o el comunista de Marvel, ya que cambia de aspecto cada que le conviene. Es uno de los personajes que más uniformes tiene. De hecho, como dato histórico del juego, llegó un punto en el que la comunidad se tuvo que quejar en la comunidad de NetMable. Digo, en la comunidad quejándose de algo. Esas cosas no pasan, pero bueno. Este, se quejó tanto de que tuviera el personaje tantos, tantos, tantos uniformes que tardaron bastante tiempo en meterle uno. Y es que no es una burrada. Tuvo demasiados uniformes. Desde la llegada del uniforme de Infinity War, llegó luego el uniforme de Endgame al siguiente año. Luego, ese mismo año, llegó también ese uniforme del traje de equipo, con un rework a este uniforme, porque antes era diferente. No es broma. Y luego llegó el uniforme de Hal Hydra. Luego llegó este uniforme de Vengadores 3099. Sí, estoy diciendo demasiados uniformes. Y luego, este de The Enter of the Phoenix, que lo volvió uno de los personajes más versátiles del juego, sin la necesidad de ser un meta. Es básicamente una Kate, pero de combate y con pene. Y americano también. Ah, no, Kate es americana, ¿no? Y capitalista, pero bueno. Disculpe la música de fondo. Este, entonces, pues como te digo, el Capitán América tiene bastante historia en el juego. Ha sido uno de los personajes más rotos, pero bueno. Hoy te voy a enseñar cómo equiparlo con este uniforme, ya que te lo voy a decir desde ahorita, Maquinola. Si lo tienes con el otro uniforme, como te digo, solo vas a dar lástima, papá. Así que, por favor, ya desinstala el juego. Así que, bueno. Es un personaje de ataque físico, tiene defensa física, tiene un muy buen PG, y es un personaje que se caracteriza por tener un alto ataque físico. Ya que mis cromos, lo que menos tienen es ataque físico y dignidad. De hecho, tengo muy poco de ataque, y de ataque físico, mira cuánto tengo, 26%. Por lo cual, este es un personaje que en realidad sí tiene un muy buen ataque. En detalles, el personaje cuenta con su categoría 3. Es de clase combate, es de raza humano, es de género no binario, compañere, amiga, varón. Es de bando superhéroe, tiene de instinto justicia, y con este uniforme cuenta con la capacidad de fuerza fénix, de mando y de liderazgo. Por lo cual, puede ser potenciado por White Fox. Entonces, este es un personaje que está más tirado a la onda del PVE, pero tampoco lo subestimes. En PVP se puede bajar incluso a Gilgamesh, si lo sabes ocupar. Es un personaje muy, muy versátil, y en la conquista también es muy bueno. Así que es un personaje que se puede catalogar como híbrido. Tanto es bueno en el PVP, pero muy bueno, de hecho. Y es bueno en el PVE, pero sin ser un meta, recuerda eso. Así que bueno, ¿qué le tienes que topar a este personaje? Sobre todo lo que viene siendo la ignora defensa y la recarga de la habilidad. Recuerda, eso es de ley para todos los personajes. Junto con el daño crítico y la probabilidad de crítico. Como puedes ver aquí, yo la tengo topada por una cantidad considerable. Ya que este personaje la puede topar sin muchos problemas gracias a las opciones de su uniforme. La velocidad de ataque también puede ser importante si lo utilizas en el PVP. Pero tampoco es algo tan necesario. Y tiene que tener un buen PG. Ya que este es un personaje que pega en torno a la vida que tiene. Así que es un caso Sharon Royers o un caso Hulk. Es muy vital que le pongas bendiciones de PG. Como puedes ver aquí, yo le tengo también equipado uno que otro de PG. No, no, no le tengo equipado de PG. Banda, ¿qué ve? ¿qué ve? Es que se los tengo equipados a Sharon. Creo que se los tengo equipados a Sharon. Yo no me acuerdo. Es que Sharon también pega en torno a la vida. Mira, aquí está. Todas las del PG. Pero no es broma. Todo el mundo le pone PG porque es muy, muy bueno. Te lo digo. Pero bueno, es un personaje que pega en torno a la vida. Yo no le tengo equipado PG. No sé por qué. No lo he acomodado. Pero bueno. En cuanto al equipo. La opción adicional. Recuerda que tiene que ser la estadística que menos topes. Y si no, pues complétalo con lo que viene siendo esquiva o velocidad de ataque. En cuanto a lo que viene siendo esto. Pues este, no es un personaje que te recomendaría ponerle bendiciones. Yo lo tengo porque a mí me sobran. Soy ballena y mi papi es político. Pero de ahí en fuera. Este. No, no te recomendaría que le pusieras bendiciones. Es un personaje que puede funcionar bastante bien sin las mismas. Como el caso de Crescent o como el caso de Sif. Así que pues este, tampoco es tan tan necesario. Y aparte como te digo, tiene un muy buen ataque físico. Este, las habilidades. Es un personaje que tiene la versatilidad de que con una habilidad cancela las tres temporadas. En la habilidad número 5. En la habilidad número 5, infligir daño de quemadura, silencio y parálisis. Con esta habilidad puedes cancelar todas las temporadas. En la habilidad número 4 tenemos lo que viene siendo la quemadura y tenemos aquí la reducción de las defensas y la acumulación de la ignora inmunidad. Aquí vendría siendo lo que es este. Aumenta todos los ataques básicos en 35. Las defensas básicas por cada 1% de todas las velocidades en 1%. Y aquí está, 25, repulsión de los pejes. Con esta habilidad se recupera el personaje. Con la habilidad número 3, nada más tenemos aturdimiento y parálisis. Mejora todas las defensas básicas. La 2 simplemente es, inflige daño de sangrado por cada 1 segundo. La 1 provoca aturdimiento y probabilidad de 100% de ser inmune a todo el daño. La pasiva se aplica a T-Super Armadura. Aumenta todas las defensas básicas en 40%. El daño de la habilidad aumenta en 40% y el adicional en 35% es el potenciador. Y el T-3 que acaba de cambiar. Se aplica a los enemigos, reduce la velocidad de movimiento en menos 24. Aturdimiento, reduce todas las defensas en menos 50. Y ojito, acumulable hasta un 50% de inmunidad. Se aplica a T-1 penetración de defensa e ignora esquiva en 100% durante 3 segundos. 80% de probabilidad de perforar todos los efectos del CTP que ya te sabes y te sabrás toda la vida. Elimina las mermas y superar, aumenta las defensas básicas en 5%. Probabilidad de 100% de ser inmune a todo el daño. Acumulación del 150% del daño auténtico sin tener en cuenta las estadísticas de defensa y esquiva. Y el daño auténtico total acumulado no puede superar. Aquí está. Por eso pega en torno a la vida. Sobrepasar el 15% de los PGs durante 10 segundos. Y mejora todos los ataques básicos en 50%. Entonces este personaje sí o sí equipa el RPG. El puesto de tipo también es importante. Ya que al ser un personaje que también puede servir para el PvP. Solo si lo equipas en PvP. Te recomendaría que le mejores esta característica. Si no, solamente tendría ventaja contra un personaje como Quitsilver. Y Quitsilver se lo puede deletear cualquiera. El conjunto de isos. Es muy importante que le pongas fuerza de Hulkabreado. Pero lo mejor que le puedes poner es ojo de halcón. Porque ojo de halcón le proporciona aún más PG. Pero también si no es ojo de halcón es fuerza de Hulkabreado. Lo mejor que le puedes poner. El artefacto. Pues como es un personaje relativamente nuevo. Pues cuenta con su artefacto. No como los demás pobres imbéciles del juego. Que jamás lo van a tener. Y tienen que compartir artefacto con otros imbéciles del juego. Pero el Capi tiene su artefacto. Que es voy a los puestos top mundiales. No para ver cómo lo tienen equipado. Sino para ver los artefactos. Porque ellos fijo los tienen. El artefacto le proporciona al Capi. Ojito con esto. Aumenta el daño básico infligido a la facción supervillano. En un 20%. Con un 0.5 adicionales de instinto. Hasta un 200%. Y reduce el daño básico recibido de la facción supervillano. En un 200%. Básicamente vas a aguantar y vas a pegar. Es como el PRI. Ni se cae ni se viene. Así de simple. Jaime pon la boca porque dije se viene. La equipación. Es un personaje que funciona con obelisco demasiado bien. Ya que tiene una rotación muy muy sencilla. Y como pudieron ver en mi video. Que nada más vi yo y mi mamá. Que es el video de la ABX con el Capitán América con obelisco. Pueden ver que el personaje funciona de maravilla con un obelisco. Si le equipas un obelisco para el PVP sería un invencible. Pero para el PVE sería un obelisco con un proc del daño del 180 al 200. Con daño de fuego. Y si es doble daño de fuego. Mejor que un CTP incluso en ocasiones. Pero bueno. ¿Qué es lo mejor que le queda en CTPs? Para PVE. El CTP de destrucción también es muy versátil para el PVP. Porque le da las capacidades de perforar todas estas. La superarmadura de la barrera inmune a todo el daño. Y los invencibles. Y también el CTP de energía le queda muy bien. Y el CTP de justiciero. Para lo que viene siendo la conquista. Lo mejor que le puedes poner es una autoridad o regeneración. Si eres una persona multimillonaria. El uniforme. Como te reitero. Este uniforme es el que de verdad mejora al personaje. Si tienes este no sirve. Si tienes este no sirve. Si tienes este no sirve. Y si tienes este pues tírate de un puente. Entonces este es el que tienes que comprar. Ya que el efecto que le proporciona a Dios es enorme. Mejora todos los ataques básicos en 20. Aumenta el daño de fuego en 20%. Probabilidad de activación cuando te impacta con una probabilidad de 50. Se aplica a ti. Una probabilidad de 100% de ser inmune a todo el daño. Aumenta todos los ataques y defensas en un 20%. Y todas las velocidades en un 4%. La probabilidad de crítico en 20%. Y elimina la incapacidad. Entonces pues este uniforme es básicamente obligatorio. Las opciones son pícara ya no eres meta. Miles Morales que asco. Luna Snow que asco. El enano negro Dios me lo guarde. Y She-Hulk. Son básicamente estos. Ahora. ¿Cuál es la rotación del personaje? Es una de las más sencillas. Pero no te confíes tanto. ¿Por qué? Porque eres imbécil y todo te va a salir mal en la vida. No, no es cierto. Bueno en parte sí. Lo siento carnala. Así funciona todo. Pero lo que pasa es que al ser una rotación tan sencilla. La habilidad número 5 dura un tiempo considerable. Entonces la misma puede fallar incluso el proc. Y se puede activar en un momento que no. Porque como te digo. Este personaje funciona muy bien con un proc. En caso de que tengas un justiciero. Esto te puede dar igual. Pero si no es el caso. No. Como puedes ver es una rotación muy sencilla. No necesitas utilizar la 1. Aunque si quieres puedes utilizarla. Yo no te lo recomiendo. Porque se activa el proc muy fácil. Que es lo siguiente. Es nada más activar lo que viene siendo la número 5. Cae. Y enseguida lo que viene siendo la número 4 completa. ¿Qué hago yo para que no se active esta probabilidad en ocasiones? Esto va mucho de suerte. Pero a mí me ha funcionado que insta canceló la 3. Luego la 5. Y luego la 4. Enseguida que caigo. Para que el proc se aproveche con la 4. Junto con la acumulación. Ahora. Cuando tengo el T3. Simplemente estiro. Y recuerda que el Capitán América acumula daño. Conforme vas manteniendo presionado el T3. Como ves le van aumentando las alas. Y llega un punto en que llega a su máximo. Y es cuando más daño suelta. Y se nota bastante. Así que recuerda. Por si no lo sabías. El T3 del Capitán América. Tienes que mantenerlo presionado. Es como la habilidad número 3. Número 3 del Hernando Negro. Así que bueno. Vamos a probarlo en Duelo Dimensional primero. Para que vean lo riatudo que está este personaje. Me bajaron de platino. No se rían banda. Por favor. No se rían. Y al que se ríe. Lo voy a visitar en su casa. Como en la canción de Luis Miguel. Así que bueno. Vamos a ver este Sentry. Aunque creo que me va a dar violín. Por cierto. A Trax. Qué cabrón. No está para PvP. Pero. Tampoco es un. Es un meta como tal. Este. Chanchi. O el Sentry. Este. Porque si no luego me va. Igual ya me gasto en mis entrados. Así que no hay pedo. No hay pedillo. Uf. Un Gilga. A ver cómo nos va con un Gilga. Voy a jugar manual. Se los digo desde una vez. Se los reitero. Y se los repito. Para todos los que se pueden ofender en este momento. Voy a jugar manual. Uno. Mi personaje tiene un destrucción. Y está bien feo de equipación. No lo voy a ganar ni en pedo. Solo con mis poderosas y vírgenes manos. Además este. ¡Ah! No. ¡Gilga! 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 No, 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 no. Aquí ni de pedo me agarro. Ni de pedo. ¡Ah! Ahora tengo que esperar. Aguántense gente. Ahorita muere el Drax. Uy, perro. El Drax está aguantando. Lo tengo con trascendencia. Es desgraciado. Versus creo que le va a partir la alma. No, manches. ¿Qué pedo con el Drax, eh? ¿Le ganará? A ver, espérame, espérame, espérame. ¡Le ganó mi Drax a un Gilga! Y no estoy jugando, eh. Ahorita probamos al Capitán América. Nos da igual en estos momentos. No, no. Con Cragela no va a poder. Gela tiene una ventaja contra los héroes muy sucia. Es que mi Drax tiene un trascendencia. ¡Qué pedo! ¡Alto Drax, eh! Poderoso. No, aquí sí me va a deletear por la habilidad número 6 que tiene esta desgraciada. No, es imposible que le pueda ganar con Drax ahí. Y el Capitán me lo deleteó, eh. Ahorita lo vamos a probar. No hay pedo, pero, güey. ¿Qué pedo con el... Con lo que viene siendo este... El maldito Drax, eh. Se aguantó bastante bien. Vamos a probar de nuevo. A ver si ahora con el Capitán le podemos ganar a Gilga. Versus mi Drax le ganó. Suban al Drax. Es un mini Gilga. Es un mini Gilga el desgraciado. Bueno, no en sí. No es meta. No vayan a empezar luego. No es que son videos de que vos vas. Sí, sí, bro. Ya. Mejor cuéntame cuando papá vuelva a casa. ¿Sí? Luego me cuentas esas historias. Ahí te voy a esperar. Te voy a esperar. Tranquilo. Yo te espero. Vamos a ver. De nuevo. Tenemos que aprovechar porque... ¿Qué pedo? Me borró de un golpe. No, es que este Gilga sí está mamadísimo. En serio. Lo voy a dejar que me mate. Porque igual tiene autoridad mi Sentry. No se va a poder defender mucho. No, pues este Gilga está mamadísimo. Es el mismo, ¿no? Que enfrentamos, ¿no? Pero ahora vino así Reward. Sí, tipo Snyder Code. Y vino a partirme la magre bien fuerte. Con habilidad 6 cualquiera. Vamos a probar con otro. Para que vean que el Capi sí se puede defender. Porque lo tengo con un Destrucción. Sí me he bajado Gilga con esto. Entonces los juro, por lo que quieran, que sí se puede. Thanos no. Ese ni en pedo le va a hacer algo. Bueno, Sentry. Vamos a ver porque... O sea, yo creo que a Silver Surfer sí me lo puedo deletear. Porque ya cualquier vez se deletea a Silver Surfer. Spoiler. Voy a perder lo más probable por andar abriendo la boca antes de tiempo. Así que, bueno, vamos a ver cómo nos va. Aquí el auto, ¿verdad? Se me olvida. Primero, que se gaste su habilidad número 5. Que es una toca pelotas de las fuertes. Hijo de... ¡Ah! Cómo molestan las bolas. Ya, mátame, bro. Mátame. Neta que... Yo ganas de vivir no tengo ahorita en estos momentos. En serio, ¿eh? Créeme que la vida adulta es dura. En serio. Ay, Dios mío. Esto es como... Ay, perro. Le gané, ¿eh? Mucho de Sentry va a tener un codicia brillante. Bueno, ya me acabo de derrotar. Última prueba. Claro que sí, banda. Porque aquí los voy a tener hasta que se traguen todos mis anuncios. Porque si no, no como. Lo siento. Disculpenme. Me perdonarán un día. Cuando les pague la educación a sus hijos, me vuelve el dictador de México. Ahí van a comprenderme. Van a entenderme. Y harán una película de mi bien concluyera con un actor que posiblemente sea más güero que yo. No sé de dónde saco tanto. Pero bueno. Este... Vamos a ver. Estas todas son puras gelas, bro. Esa es la que acabamos de enfrentar. Nos deletió. Estamos contra la Platino, ¿eh? Lo peor de todo, ¿eh? Tú dirías que estamos con una... Vamos de nuevo con este rato. Tenemos que... El cap tiene que recibir su revancha, papá. No es posible que solo Drax sirva. No, pero sí soy un Sim de Brax. Me gusta muchísimo este. Como... Como está ganando. Vamos a ver cuánto le puede durar al Sentry. No, porque si no me... Hijo de... Hijo de... Neta que eres un... Neta. O sea, ¿cómo te gané hace rato, no? Es que qué pedo, ¿no? No, anda. El comunismo va a ganar otra vez. Maldito Gilga asiático y comunista. No, ya, bro. No, o sea, ya. Ya no voy a probar el Capitán América en PvP. Eso es para ligas más bajas. Me estoy enfrentando a un top también. Yo me estoy aquí rifando los... Las jaladas más fuertes que un ser humano puede hacer. Qué bueno. He perdido de nuevo contra un comunista. Bueno, vamos a lo que en verdad nos importa, ¿no? Donde posiblemente no me avergüencen tan fuerte. Que es en jefes. Vamos a lo que viene siendo Próxima Midnight. Y recuerda que el Capi, todas sus habilidades, menos una, se vuelve en daño de fuego. Por lo cual puedes potenciarlo directamente con personajes como lo que viene siendo Black Panther. Entonces nos llevaremos a este. Y como tiene un liderazgo, podemos potenciarlo con White Fox. Aquí me voy a llevar a los estrellas porque yo, la neta, no tengo la capacidad psicológica para soportar jugar una partida completa. Ya que tampoco es como que mi Capitán América está muy, muy mamadísimo. Pero sí les recomiendo mucho que suban al Capitán América porque es un personaje que vale total, totalmente la pena. Sobre todo si eres nuevo. Si ya eres un jugador muy avanzado como tal vez yo, o mediado. No te va a servir mucho ya que Wolverine y otros como Gilgamesh lo sustituyen totalmente en el PvP o en el PvE como Wolverine. Ahí está, se activó bien bonito, eh. Mira, para tu casa próxima. Tiene una cantidad absurda de invencibles, eh. Es el problema, que se te puede activar la habilidad en los momentos que no quieres, eh. Como todo, eh. Como todo en esta capitalista vida. Se te puede activar desde arriba, pero como el mío pega durísimo, pero para el PvP no da ni una el perro. Entonces este aguantó, ¿no? Vamos a anul en una fase 9. Vamos a ver qué también nos puede ir. Y ahora sí vamos a lo que nos compete. Una fase 9 de nul. ¿Por qué en Mephisto no? Porque recuerda que Mephisto tiene resistencia a lo que vienen siendo los daños elementales. Por lo cual, este, básicamente me puede dar un violín bastante duro de poder procesar. Por decirlo de una manera. Este, ¿dónde estás? ¿Dónde estás el capi? ¿Con quién lo podría potenciar con la pasiva? Es que da lo mismo si lo potencio con esto o no. Porque, este, Tormenta potencia todo lo que vienen siendo los daños. Por lo cual, sí puede servir. Me sirve más que potenciar con otro personaje. Vamos. Sí, es que le ganamos, ¿eh? Porque si se activan los procs de esa manera, pues probablemente jamás, bro. Solo con que le atinemos uno, ¿eh? Y bueno, el daño no es maravilloso. Imagínense meter a Wolverine acá, ¿eh? Eso sí, ¿eh? El T3, uff. Con la acumulación es maravilloso. Bueno, tampoco es tan despreciable, ¿eh? O sea, no está haciendo tan mal el trabajo. Ya que estás abajo, hazme un buen trabajo. Vamos a darle. Acumulación hasta el máximo. Recuerden, recuerden, soltamos en la Cres. Listo. Pues no estuvo mal. No estuvo nada mal por un Capitán América con destrucción, que es básicamente un obelisco en lo que viene siendo jefes en estos momentos. Eso lo hizo sobre todo para cargar el T3. ¡Vámonos, tormenta! ¡Vámonos! ¡Maldita tormenta de papel! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Hijo de la...! ¡Me cagó el T3! ¡Ay, hijo de la fruta! ¡En serio! Esto es lo peor del Capitán América que jugar con sus procs es asquerosísimo. Por eso hay gente con estabilidad emocional que a lo mejor le pone un justiciero. Aunque tampoco es lo mejor que puedes hacer porque no lo ocupas en PBS y ya. Si te das el lujo de ponerle un justiciero a este personaje es porque de verdad le tienes amor. Porque no, no es necesario ponerle un justiciero. Este cala con la energía, pero súper bien, ¿eh? ¿Me dejarás usar mi T3 de manera correcta, nulo? O sea, solo... Nada más te estoy haciendo una pregunta así, súper básica, súper básica. Así casi de Kinder, bro. Si no cancelaras mi estúpido Tier 3, créeme que nos llevaríamos mejor, ¿eh? Vamos, 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 vamos. Esperen, es que a mí sí me dan... A mí sí me amaneja. Ay, no, 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 casi. Eso, 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 acumula, pega, pega, pega. Uff. ¿Qué ventajos te metí, perro estúpido? ¿Qué ventajos te metí, perro estúpido? Cambiamos a Tormenta. Me lleva la cola. Siempre se me olvida desactivar las notificaciones. Soy imbécil con ganas, ¿eh? Vamos. En el 3, en el 3. Eso, 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 eso. Listo. Nunca me había pasado la fase 9 con el KB. Créeme que es la primera vez que hago esto, porque la primera vez que lo compré no lo podía pasar. Pero es que también tenía una cuenta medio feita en esos momentos. Vamos, 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 vamos. Ahora sí, vamos. Sí. Sí. En tu cara. El 91 nunca se olvida. Bueno, gente, pues hasta aquí lo vamos a dejar. Como pueden ver, es un personaje súper fuerte, el Capitán América. Vale totalmente la pena si eres nuevo. Si no, no lo compres. Si ya vas por Wolverine directamente para la ABX. Y por otros personajes para jefes de combate como lo que viene siendo el Leonardo Negro o incluso el propio Shang-Chi. Pues no, olvídate del cap. Este, pero vale totalmente la pena. Sin nada más que decir, me despido. Y que viva el capitalismo. ¡Viva el capitalismo! ¡Viva el capitalismo!